Música 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 Yo te amé, no te quiero ver, y sufrí hasta aquí, no te quiero ver, y sufrí hasta aquí, no te quiero ver. Yo te amé, no te quiero ver, y sufrí hasta aquí, no te quiero ver, y sufrí hasta aquí, no te quiero ver. No te quiero ver, y sufrí hasta aquí, no te quiero ver, y sufrí hasta aquí, no te quiero ver. No te quiero ver. No te quiero ver. No te quiero. No te quiero.